Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar cómo crear videos en forma vertical. Esto es muy usado en las redes sociales y en YouTube, que tiene la opción de ver videos en forma vertical. Muy bien, lo primero que hay que hacer es abrir el Sony Vegas. Yo tengo una versión 13, debe ser de 13 para adelante. Luego de ello te vas al menú de archivo, en la parte superior izquierda, le haces clic donde diga nuevo, ahí le haces clic, nuevo, o control N, va a salir esta ventana. Estas medidas que tiene acá es para que tenga una resolución en HD, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar la anchura por 1080. Es decir, cambiamos esa anchura por 1080 y la altura por 1920. Eso es para que te salgan videos en HD. Muy bien, luego, yo te recomiendo que le coloques un nombre. Por ejemplo, ahí donde diga plantilla, y al mío cambió porque le puse un nombre, le voy a poner video vertical en HD, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Luego de eso, tú tienes que hacer clic donde diga what's the plantilla, ¿no? Eso ahí le harías clic. Y él me dice que hay otra plantilla igualito. No hay problema, le pongo aceptar. ¿Por qué hago esto? Porque cuando tú vuelvas a abrir otro proyecto y quieres crear un video en forma vertical, no vas a tener que estar cambiando. Simplemente, ya busca la plantilla video vertical en HD y ahí va a salir, ¿no? Ahí lo ves, video vertical en HD. Le haces clic y haces todo, ¿no? Bien. Ahora, luego ponemos aceptar. Y como ves, en la parte derecha sale el pequeño cuadro del video. Y hay que empezar. Hay que importar medios. Veamos. Si ya tienes elementos en vertical, no va a haber problemas. Por ejemplo, me voy acá a la opción de importar medios. Ahí. Yo lo tengo acá también. Le voy a hacer clic. Y acá yo ya tengo un fondo en forma vertical. Pongo abrir. Y voy a arrastrar hacia la pista. Ahí está la pista de video, ¿no? Observarás, en la parte derecha ya tenemos nuestro fondo. No había problemas porque ya este fondo está en forma vertical. Veamos qué pasa si yo tengo un video en forma horizontal, ¿no? Vamos nuevamente a importar medios. Y elijo este intro. Abrir. Y voy a arrastrar hacia la pista de video. Y como ves, se ha desconfigurado, ¿no? ¿Por qué? Porque este video está en forma horizontal. Ahí había un problema, ¿no? ¿Cómo hago yo para poder transformar este video en forma vertical? Observa acá. En la parte superior, acá, en la donde sale la previsualización, dice propiedades de video del proyecto, ¿no? Ahí ve. Le echo click acá, ahí donde está el video, la pista de video. Luego acá le hago click, donde llega propiedades de video, le hago click. Sale esta ventanita. ¿Te acuerdas que teníamos una plantilla? Sí, ¿no? Si teníamos una plantilla que da video vertical en HD. Ponemos a aceptar. Y como ves, ya nuestro video ha tomado las medidas de nuestra plantilla. Pero hay un gran problema. El gran problema es que al haber transformado el video que hizo horizontal y vertical se ha vuelto pequeño, ¿no? Es decir, se ha vuelto muy chiquito. Quizás queremos encajar el video para que ocupe todo el campo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Mira, en la parte derecha de la pista de video hay un pequeño cuadradito que dice panoramización y recorte de evento. Ahí estoy señalando. Ahí le vas a hacer clic. Le haces clic. Va a salir esta ventanita. Esta es la parte más importante y quizás la más difícil para la mayoría. Como yo transformo mi video en forma vertical ya que es horizontal. Bien, fíjate en esto. Lo primero que tienes que hacer es acá este pequeño candadito desactivarlo. No debe estar activo. Si está activo solamente va a modificar la zona donde tienes el cursor, ¿no? O sea, el límite. Desactivamos ahí. Muy bien, ya está desactivado. Y otra cosa importante es también desactivar la opción que está acá que dice bloquear relación de aspecto. Ya lo tienes que desactivar. sí o sí para que nosotros podamos cambiar nuestro video de forma vertical. Entonces desactivo acá en este pequeño dibujito clic y ahí está desactivado. Clic activado. Clic desactivado. Luego cuando está desactivado en la parte superior dice anchura y nuevamente le colocas es el número 1080 ahí ve y acá le vamos a poner todito normal por 1920 ahí vean entonces ahí le hemos puesto una anchura de 1080 por 1920 y observarás que nuestro video ha crecido un poco y además en esta pequeña ventana que aparece hay como una F si lo ves hay como una F que se ha vuelto vertical es decir que todo lo que está dentro de ese cuadro F es lo que se va a ver en el video ahora lo que tenemos que saber es cómo aumentar el tamaño del video para eso vas a hacer lo siguiente te acuerdas que habías bloqueado la relación de aspecto lo habías desbloqueado ahora lo bloqueas no te olvides bloquear bloquear la relación de aspecto le haces clic ahí luego con estos pequeños cuadraditos que ves ahí unos pequeños cuadraditos comienzas a arrastrarlo hacia adentro no mira ahí vean ahí vamos arrastrando y observarás que ya está encajando todo ahí vean tú lo mueves y ahí está muy bien y ahí lo tenemos bastante bien bien ya hemos hecho de que nuestro video englobe todo el vertical ahora el problema es que quizás tú no quieres esa parte del video porque se nota solo una parte quizás la parte de la izquierda o la parte derecha lo que vas a hacer es lo siguiente en la parte inferior acá dice mover libremente XY o sea se va a mover arriba abajo izquierda derecha entonces tú que vas a hacer vas a hacer que se mueva así en solo X mover solo en X para que no tengas problemas de que se descuadre en la forma vertical entonces moviendo en la forma X lo vas moviendo mira ahí ves hay problema y tú puedes elegir ahí puedes elegir qué es lo que quieres que se muestre no ahí ves esas quieres más para acá más para allá yo que sé entonces ahí ya puedes elegir la zona que quieres que se visualice muy bien cerramos esta ventanita ya tenemos nuestro video en forma vertical y ahora tenemos que renderizar veamos nuevamente para ya renderizar nuestro video nos vamos a ir al menú de archivo haces clic donde diga renderizar como ahí le haces clic esperas que cargue el sony vegas y va a salir esta ventanita ¿verdad? muy bien por ejemplo tienes dos opciones de renderizado si quieres subirlo en hd ¿no? miren acá yo tengo el main concepts acbd mp4 ahí buscas la lista le hago clic acá y acá ya el sony vegas de versión 13 tiene una opción que ya está lista ¿qué dice acá? imagen vertical de 720 eso es todo le haces clic y lo renderizas eso haría un video vertical de un hd de una resolución de 720 pero si tú lo quieres en hd es decir más resolución elegirías el que diga internet hd de 1080 que sería mejor pero tienes que personalizar la plantilla en la parte de acá abajito tienes que personalizar si no lo va a hacer en forma horizontal le haces clic acá donde diga personalizar plantilla y acá donde diga plantilla acá lo ves la plantilla ¿se lo ves? acá tienen todas las plantillas y acá el tamaño del fotograma está en forma horizontal le haces clic y acá dice la opción le haces clic acá y haces clic donde diga tamaño de fotograma personalizado y lo que vas a hacer es cambiar la anchura que da de 1080 y una altura de 1920 ya puedes tú colocar un nombre a la plantilla acá ¿no? renderizado vertical por ejemplo render renderizado vertical ¿estamos? ahí le ponemos un renderizado vertical para que cada vez que tú renderices ya pues busques la plantilla y no estés cada rato cambiando la anchura la altura y lo demás ¿no? ya se clica en el pequeño whatsapp plantilla y ya está es decir que cuando tú quieras renderizar va a aparecer ahí renderizado vertical ¿si lo ves ahí? ya no vas a tener que estar cambiando constantemente los demás valores no lo varías pones aceptar y buscas la ubicación y lo renderizas muy bien en la inscripción del video he puesto dos ejemplos de videos verticales para que puedas verlo espero que te haya servido el tutorial que es muy usado en las redes sociales y parece que está de moda ¿no? gracias por visitar por favor suscríbete al canal y dale like al video nos vemos en un próximo tutorial cuídense mucho un próximo chau un próximo chau Gracias.